Sí, fundamentalmente nos vamos a manejar en tres áreas. Un área que es el área terciaria, o sea, el curso técnico terciario, el técnico constructor, que es de dos años, donde te dan todas las herramientas para que puedas salir a trabajar a una empresa constructora o poner tu propia empresa constructora, como técnico constructor. Es un curso que lo que requiere, por ejemplo, es un bachillerato terminado y después básicamente la inscripción es fotocopia de cédula, fotocopia de credencial cívica, carnet de salud y el pase del liceo donde se estudió, de la UTU donde se estudió. Después lo que tenemos es la propuesta de 2019, el nivel medio, que es educación medio profesional, MP Construcción, donde lo que sacamos es un técnico oficial albañil que además permitiría en un futuro poder seguir estudiando acá para llegar al técnico constructor. Ese es un nivel medio, los requisitos son los mismos para inscribirse y lo único de la diferencia es que se pide para ese nivel ciclo básico terminado nada más. Con menos formación puede acceder, pero es un curso de dos años, también importante, intensivo, donde se le dan herramientas de construcción, herramientas de dibujo, herramientas de presupuestación, como para manejarse, no solo como oficial albañil, sino algo más. Sí estamos pidiendo para este curso ciclo básico probado. Todos los que son trabajadores, que han dejado de estudiar y que tienen ciclo básico, es ideal para ellos, porque hay un montón de gente, obrero de la construcción, que precisan este curso, está pensado para ellos y obviamente para cualquiera que haya tenido estos requisitos de estudio terminados. El otro nivel, el último nivel, son las capacitaciones, que ahí tenemos la capacitación de CAD, que diseño asistido por computadora, en la cual se les enseña a manejar el programa de CAD. El programa de CAD que permite el dibujo arquitectónico, que es con ingreso, es gratis, es un ingreso que lo único que estamos pidiendo es bachillerato terminado. Después tenemos capacitaciones que tienen que ver con lectura de planos para trabajadores y estudiantes, y algunas otras que van a ir surgiendo y que las comunicaremos.